Y el 1-0 sube al marcador. El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego. El balón se pierde por el lateral. Hugo Villana. No quieren dejar pasar el cuero. La presión del defensa le ha hecho perder la pelota por la línea de fondo. El balón rebota de cabeza. Gol, 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 gol. Ha marcado. Qué gran cabezazo Paco. Ya lo creo. Totalmente imparable. Ese gol lo debe todo a la inteligencia del remate de cabeza. Qué bueno. Primero gol.